En eso entró a la cantina el huevero comunicólogo, un mono que así le decían porque todas las noches iba a vender huevos duros a la jugada y se enteraba de todo y comentaba todo y la chingada le preguntó el calía y la cantina, oye, ¿cómo estuvo la jugada anoche cuño? Pues fíjate que a Mansur le bajaron el carro y ganó el Nice y se pelearon Miguel y Jorge y la chingada, al otro día, oye, ¿y cómo estuvo la jugada anoche? No hombre, ahora al que madrearon fue al Nice, pero hubo un pitazo y que se levanta la jugada como a las dos de la mañana, al día siguiente cayó el huevero a la jugada y no había nadie, nomás un jugador ahí aburrido Le dijo, este, oye cuño, vente, siéntate, vamos a jugar tú y yo, ya de perdido Pues sí, pero pues no traigo dinero No hombre, no le hace, ahí me pagas con huevos o papitas o lo que traigas No, pues empezaron a jugar y le ganó todo, hasta la canasta Al día siguiente llegó a la cantina el huevero y le preguntó el calía, oye cuño, ¿cómo estuvo la jugada anoche? Pues ve cabrón, chíngate, desvélate, pa' que sepas La jugada, chíngate, desvélate, pa' que sepas